¡Eso es la última! ¡Dos! 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 ¡Eso es la última! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eso es la última! Va, 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 chua, chua, hoy en plaza no quiero estar, trajo un gran rojo de camisa, me llego de ver por ti, la dimensión es para ti, no quiero ver más la terte, no quiero hacer mi mismo calle, quiero salir, quiero dejar más, no tengo atención, ya no quiero estar, amor, solo no quiero estar, pero no hay que decirme, hoy solo no quiero estar, pero no hay que decirme, hoy solo no quiero estar, pero no hay que decirme, hoy solo no quiero estar, yo, mi sombra es la libertad. Va, va, chua, chua, va, va, chua, chua, va, 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 chua, chua, va, va, chua, chua, hoy en plaza no quiero estar, solo no quiero estar, no hay que decirme, hoy en plaza no quiero estar, aún es para ti, no quiero ver más la terte, no quiero hacer lo que haces ahí, sammy por esta paz. En esta afnimción ya no quiero estar, aún solo no quiero estar, pero no hay nadie que divertirme, hoy solo no quiero estar, Pero no hay nadie más que divertir Pero no, solo no quiero estar Pero no hay nadie más que divertir Pero no, solo no quiero estar Con mi sombra en la dieta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!